La planta televisiva recibió el galardón de los premios al Chiquinquirá de Oro por su frescura, variedad, veracidad y por ofrecer el mejor entretenimiento al occidente del país. Feliz como trabajador de Aventura Televisión por haber obtenido el Venezolanísimo de Oro, un premio que sin duda alguna va para todo el canal, desde el vigilante que nos espera en la puerta hasta el último técnico de estudio que comparte y que hace que todos los días le podamos ofrecer sin duda alguna la mejor programación que solo le puede ofrecer Aventura Televisión, así que vive la experiencia. Bueno, agradecidos por esta premiación que nos realiza el Chiquinquirá de Oro Aventura Televisión. Con esto ratificamos nuestro compromiso de seguir adelante, de seguir informando a toda la colectividad venezolana y de verdad que esto es un incentivo para hacer día a día un mejor trabajo en el noticiero. Muchas gracias. El talento periodístico de Noticia al Día también fue reconocido y es que nuestra jefa de prensa recibió el medallón venezolano del Diamante de Oro como honor al mérito noticioso. Sin duda alguna feliz por este reconocimiento, este mérito comunicacional que no solamente es para mí, es para cada una de las personas que formamos un equipo en Prensa Aventura Televisión. Obviamente que nos llenas de satisfacción a todos y con ganas de seguir trabajando y seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros para mantener informado a toda la colectividad. Todo el talento artístico, técnico y periodístico de Aventura Televisión agradecemos los galardones comprometiéndonos a continuar brindándoles la mejor opción televisiva. Para Noticia al Día, Patricia Fernández.